Hola gente, mi nombre es René Paredes, alumno de la Universidad de Calamanchel, de Segundo de Aero Superior, de Siglo Formativo de Finicia Energética y Energía Solar Térmica. A continuación, muestran sobre el Real Decreto 235-2013 del 5 de abril. En este caso tenemos un índice de contenidos que hablaremos sobre el marco legal y antecedentes, tipos de infracción en materia de certificación de la eficiencia energética de los edificios, que sirven tres partes, infracciones leves, graves y más graves. Bueno, en la contención os explicaré, o mejor dicho, más adelante os explicaré en qué consiste cada infracción. Y por último tenemos cuantías y responsables en función de la gravedad de la sanción. Bueno, ya sabemos de lo que vamos a hablar, pues empecemos. A continuación estará hablando sobre el marco legal y antecedentes. Desde que entró en vigor el Real Decreto 235-2013 del 5 de abril, pues que se aprobó el procedimiento básico de la certificación de la eficiencia energética de los edificios y sobre el teoría de la obtención del certificado energético cuando se construya, vendan o alquilen edificios, unidades de estos en que se debe ser mostrado y entregado al comprador o al nuevo inquilino. El cumplimiento del procedimiento básico impuesto en el Real Decreto será considerado como una infracción recogida en la Ley 8-2013 del 27 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Además, se considera también que la violación de este Real Decreto constituye en el quebramiento de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Aprobado por el Decreto Legislativo 1-2007. Bueno, ya sabido sobre el marco legal y los antecedentes, como expliqué hace un momento, ahora estamos hablando sobre los tipos de infracción en materia de certificación de la infección energética de los edificios. La infracción, según la Ley 8-2013, se puede categorizar en función de las trascendencias de las faltas cometidas. Es decir, tenemos la infracción EV, anuncio, intento de venta o alquiler de viviendas y mostrar su cualificación energética, así como no exhibir la etiqueta cuando sea obligatorio. Certificado de eficiencia energética que no contenga el contenido mínimo obligatorio. Expiración y no renovación de certificados. Casos en los que la etiqueta no se ajusta al formato y contenido mínimo establecido. O infracción cuya definición no se pueda categorizar como graves o muy graves. Para edificios de nueva construcción, se debe mostrar la certificación energética del edificio determinado en el libro del edificio. En ningún caso, aportar una vez finalizada la certificación energética del proyecto. Bueno, como ya sabemos en qué consisten las infracciones leves, a continuación estoy explicando sobre las infracciones graves. Consiste el incumplimiento del procedimiento básico de actuación del certificado energético según el Real Decreto 235-2013, no presentar o registrar el certificado energético en el órgano competente donde se sitúe la vivienda. Mostrar una etiqueta que difiera el certificado válidamente emitido, registrado y no en vigor. Vender y alquilar sin entregar el certificado al nuevo usuario de la vivienda. En caso de reiteración en sanciones leves durante el año anterior a su imposición, serán promovidas o promocionadas como graves. En el caso de viviendas de nueva construcción, no incluir el certificado energético en el proyecto de ejecución, de ésta será categorizada como sanción graves. Como os acabo de contar, las infracciones graves pasaremos sobre las infracciones muy graves. Consiste en falsificar la documentación inscribida o registrada, no disponer de las competencias como técnico certificador, supervisión o control de la certificación energética sin el consentimiento o habilitación del órgano competente, venta o alquiler de edificios con certificados expirados o no debidamente registrados. Igualmente se considera la infracción muy grave aquellos o aquellas graves que durante los tres años anteriores a su imposición hayan vuelto a suceder de nuevo. Acabado de hablar sobre las infracciones muy graves, a continuación estará hablando sobre las cuantías y responsables en función de la gravedad de la sanción. Los rangos económicos impuestos para la sanción son las infracciones leves con multas de 300 a 600 euros, las infracciones graves con multas de 1.101 euros a 1.000 euros, las infracciones muy graves con multas de 1.101 euros a 600 euros. Aquellis escenarios donde la multa es inferior al beneficio aportado al sancionado, la sanción se impondrá en función de dicho lucro teniendo en cuenta la rentabilidad generada como una reiteración o concurrencia. Y bueno, la responsabilidad de acatar las sanciones impuestas por la ley 8.2013 requieren a las personas físicas, jurídicas y las comunidades de bienes. Durante los tres primeros años, tras la implantación de la normativa ya se han puesto sanciones económicas tanto agencias inmobiliarias como particulares y a evolucionar el sector. Y cuando hablamos de cualquier duda tenemos que contactar con cualquier persona que sea cualificada o cualquier empresa que se dedique a hacer certificados energéticos. No valdría como un vecino o así similares. En este caso nos conllevaría al ser certificado de una persona no cualificada sería pera de dinero, infracciones que cometeríamos y las multas, el retraso de nuestra venta o adquiere de nuestra vivienda y sobre todo las bautas que nos pondría el registro cuando presentemos el nuevo certificado energético modificado o por otra persona. Bueno, tras hecha una breve explicación que tengamos sobre las dudas de la persona que sea o empresa que nos pase el sistema energético, espero que me haya explicado lo mejor posible y me hayas entendido a que me refiero. Que busquemos siempre una empresa y un profesional cualificado que no nos valdría cualquiera y pues bueno, ya no incido mucho en el tema y bueno, a continuación os pondré un vídeo que nos habla sobre que la certificación energética y por lo menos para mí lo veo que es muy completo y ya me callo y os pongo el vídeo. Gracias por vuestra atención. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de visualizar el video, espero que ya resulte cualquier duda que yo me he dejado en el aire y pues nada más que añadir. Mi nombre es René Paredes, alumno social en el canal Anchel, de segundo grado superior del ciclo formativo, definición energética y energía solar térmica. Y gracias por vuestra atención. Un saludo.